Hola amigos, los saluda Cindy Burbano, hoy es miércoles 15 de junio y vamos a ver una máxima temperatura de 100 grados a las 4 de la tarde, pero vamos a ver hasta cuando se quedan esos triple dígitos por nuestra ciudad y como puede ver pues para el resto de la semana, el fin de semana y empezando hasta el lunes, máximas temperaturas de 100 grados, días bastante cálidos, con cielos parcialmente soleados, mínima temperatura de 77 para el sábado, el domingo y el lunes. Como siempre le quiero hacer la invitación, si es que usted quiere sintonizarnos por Breves AM, lo puede hacer en punto de las 6.24 de la mañana por Telemundo Houston. Si es que usted tiene alguna idea, comentario o sugerencia, nos puede escribir en la página de Facebook, facebook.com diagonal Breves AM. Los esperamos mañana bien tempranito. Nos vemos.